Estamos justamente ahora en un punto de la creación de un proyecto documental que por mi experiencia, yo soy montadora, entonces este proceso lo suelo seguir muy a menudo, es un momento en el que se sufre bastante, porque es el momento de tratar de sacar afuera las intuiciones que has tenido en el momento de filmar, de rodar, que son intuiciones y cosas que las haces sin pensar mucho, pero luego hay que poderlas leer y hay que irlas poniendo sobre la mesa de una manera técnica. Entonces es un momento bastante de sufrimiento, porque además son, como dices tú, son cuestiones íntimas, son situaciones íntimas que volverlas a ver una y otra vez te vuelven a hacer pasar cosas divertidas, emocionantes, pero también bastante desagradables o incómodas. Entonces estamos en este momento del trabajo y la forma en la que estamos trabajando, para tú, porque yo parece que no he parado de hablar. No, estamos, como bien has dicho, tratando de encontrar una manera técnica. Es lo mismo que nos pasó en Asireta Biok. Hay un momento en el que, bueno, yo en Asireta Biok era uno de los personajes, entonces tienes que aprender a verte como un personaje más en una historia que por sí misma tiene que funcionar y tiene que contar algo. Aquí, claro, son nuestros AITAS, somos nosotros, pero tenemos y estamos tratando de ver del material que tenemos grabado, de dónde podemos sacar una historia que merezca la pena ser contada. Y para eso nosotros tenemos que vernos como meros o meras piezas en un puzzle que además tiene que llevar a algún lado, no basta con que muestre simplemente algo, tiene que conducir a algún lugar. En esa parte del proceso, sobre todo por la forma en la que trabajamos nosotros, porque no es que nos hayamos impuesto unas normas antes y que supiéramos hacia dónde iba el proyecto cuando empezamos a grabar, sino que empezamos a grabar porque queríamos grabar, igual que nos pasó con Asireta Biok, teníamos una idea, empezamos a grabar, no había un guión predeterminado, no había una idea clara y de todo el material que hemos ido grabando tenemos que extraer esa historia que queremos contar. Y que todavía ni siquiera sabemos por dónde va, pero no sabemos exactamente cuál es el núcleo de esa historia. O sea, que tiene una parte de sufrimiento, por un lado porque somos nosotros, pero luego también porque en todo proceso hay una de esa parte de caos de la que hago la malla. Y que es también la forma en que nosotros hemos elegido trabajar, o sea, que nos hemos metido nosotros. Nosotros mismos. Voy a aventurarme. Creo que el motor o la imagen que queríamos capturar y que es la que nos tiene obsesionados con este proyecto es tratar de fotografiar lo bellos que nos parece esta pareja que son nuestros padres. Es posible retratar esa admiración porque es que es una mirada como embelesada, al menos la mía, y yo es que se me cae la baba. A mí se me cae la baba. Es eso transmitible, es eso... Entonces yo diría de la imagen de ellos dos juntos cuando están en buena onda, porque también suelen estar en mala, pero cuando ellos dos están en buena onda es como si de ellos emanaran rayos así luminosos. A mi manera de ver, que soy su hija. A mí me pasa igual. Hay una idea que tiene que ver con el título de la película también, o por lo menos a mí me... Cuando supimos que el barco se llamaba Fantasía, nuestra imaginación se disparó. Y da título a la película, el propio barco. Pero ese nombre Fantasía... A mí también hay una imagen o un momento que es ya un momento personal, pero que sí que está captado de alguna forma en el material que tenemos. Y es esa vuelta a la infancia, el estar con los haitás, el estar los cuatro, el ser el mismo grupo que para lo bueno y para lo malo en el que crecimos. Ese cubículo... Claro que también es un recuerdo, ¿no? Pero es el recuerdo más potente de todos, que es la infancia más pura. Cuando las ilusiones son infinitas y... Y hay algo en el barco para mí que... Creo que la película, no sé de qué manera, pero me imagino que se va a reflejar, que es como la idea de que Fantasía es un lugar que flotará para siempre en el que los cuatro estamos aquí, en este mundo, porque habrá un momento en el que no estaremos aquí, empezará a faltar alguien. Pero ahí sí, en esta película nosotros estaremos felices con esa luz de junio, navegando en un marco... Fantasioso. Como si fuera un loop. Un loop interminable, ¿no? Hombre, tenemos algunas cosas escritas respecto al sonido técnicamente, pero bueno, tienen que ver también con la idea que tenemos. Creemos que funciona por contraste también, que es una película en la que vamos a contrastar ese lugar idílico que flota con la realidad. Entonces creemos, en la fase en la que estamos todavía, que va a haber dos tipos de sonido diferenciados. Uno, el del barco, que sonará a la música que había en el barco, que siempre es muy pachanguera. A mí me parece que suena a orquesta. A orquesta en directo. A orquesta con vientos, con su batería. A orquesta que interpreta canciones... Álteras. Antiguas también, ¿no? Canciones de los 60. Que puede ser un mambo. También. Música caribeña. Y luego, y luego habrá sonidos del hogar. O sea, no sabemos todavía exactamente cómo va a ser la parte... Sí. Pero probablemente el otro suene más a invierno... A silencio. Sí. A ese sonido de la nevera que suena por allá. Resumiendo, sería como el contraste entre el silencio y el sonido de la cotidianidad frente a la orquesta caribeña. Bueno, si Proust hubiera tenido los medios que hay ahora, no sé si habría escrito en busca del tiempo perdido, no lo sé. Nosotros disponemos de los medios actuales y... No se me ocurre otra forma de contar esto que por medio de la imagen. Eh... Y me faltarían sentidos aún. Ojalá el cine llegara a los olores y a... De momento, con la imagen y con las limitaciones que... Que pone el lenguaje cinematográfico... No sé, a mí me parece que es la única forma en que podríamos contar la historia que queremos contar, porque... O sea, se podría contar de otra manera, pero utilizando unas técnicas que no controlamos, es lo más mínimo, si hay alguna que controlamos un poquitito, es la técnica cinematográfica. Yo creo que tiene que ver con que somos actores también, con que tenemos una formación de actores. Y... Siempre... El trabajo de un actor, cuando está rodeado de la imagen y del sonido y de las posibilidades técnicas, montaje, etc., iluminación que da el cine, no sé, creo que es como el ideal. Porque nos gusta mucho el cine también. Claro, porque vamos, somos actores porque nos gusta el cine, por lo menos yo. Sí. Era actriz, ya no soy, soy montadora, porque me gustaba el cine. Incluso más que el teatro. Más que el teatro. Eso. Sí, incluso si pienso en... en... yo qué sé, en unos hijos que no tengo y tuvieran que ver algún día algo sobre nuestra familia, me gustaría que vieran una película. No bastaría con palabras, no bastaría con palabras, necesitaríamos escuchar las voces, ver la luz. Es una herramienta que tenemos maravillosa. Creo que además estamos todo el día... es de la que más nos nutrimos, del audiovisual. Quizás antes era más la literatura, ahora también, pero... ¿no? Bueno, empezando por el principio, que como estamos trabajando aquí, estamos... bueno, nos hemos puesto unos horarios, más o menos fijos, y de momento estamos revisando todo el material que tenemos grabado, clasificándolo, de manera que podamos recurrir a él y tener claro qué es lo que tenemos, de qué disponemos hasta el momento. Y yo diría que los momentos, o sea, quizá lo más provechoso viene no solamente del rato ese, los horarios que tenemos fijados en los que estamos trabajando aquí dentro del espacio de tabacalera, sino también en las pausas que nos tomamos para salir a refrescarnos, las cosas que se nos ocurren. Y aquí yo creo que lo que se está... lo que está pasando es que se está cociendo el caldo y todavía no... Estamos probando la sopa y... Bueno, estamos... Estamos echando los ingredientes, ahora estamos como clasificándolos, echándolos y viendo... Decimos aquí falta... Nos falta todavía la sustancia. Estamos en eso, dándonos cuenta de eso. Pero es un proceso que hay que hacer y que nos llevará a saber qué es lo que queremos que sepa eso, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, es un método que... O sea, un método, una técnica de trabajo que hemos utilizado de una forma natural, digamos, siempre. Es la tercera vez que trabajamos juntos, primero fue un corto, después así de tabío, que ahora es fantasía. Y siempre hemos seguido la misma forma de trabajo, ver todo el material, apuntarlo absolutamente todo, lo que sucede, y mientras tanto hablar, conversar, hacernos preguntas, proponer disparates, hasta que de repente en uno de esos disparates... ¡Uy! Ahí va. Por aquí va. Por aquí va. Y lo que estamos proponiéndonos hacer ahora, que vamos a ver cómo nos va, es con la experiencia ya recogida en los trabajos anteriores, nos disponemos en la próxima semana o lo que sea, si es que Héctor está de acuerdo, en todas estas cosas que hemos lanzado al aire, hacerlas en hipótesis, pero en papel. Vamos a ver, si la película fuera esto, voy a contarla. Una pareja que tal, cual, 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 cual. Voy a ver ahora qué pasa, si esto otro, o sea, dónde está Mamilla, ¿no? Mamilla, Euskera, si está atendado, dónde está el... La sustancia, la sustancia clave. Esa es una cosa que yo le propongo a Héctor que me percibía... Me la propones en directo. Te la propongo en directo, te la he propuesto antes en indirecto y no te has enterado. Sí, me he enterado. Sí, ese sería para nosotros terminar. Esa es la forma en la que hicimos así de Tavio, también hubo muchas, a lo largo de tres años de proceso, momentos en los que no sabíamos muy bien de qué iba la película, porque teníamos también un material grabado que no era con entrevistas concertadas, digamos, sino que eran momentos que habíamos grabado de forma espontánea y eso era un batiburrillo de ingredientes. Ahora, sí, nos queda... Te lo compro. ¿Me lo compraste?